Bueno, habitualmente este era el tema del que pasó, era el tema con que cerrábamos de shows. Y lo habíamos preferido cerrarlo con el siguiente. Perciano Americana. Perciano Americana. Perciano Americana. Perciano Americana. Nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi pensamiento. ¡Siempre me digo nada! ¡Siempre me digo nada! Una corte gran odio, que es tan repetido. Nunca es un desastre, una necesidad, que es un deseo. ¡Sale! ¡Sale! ¡De la jornada! ¡Casi a mí, todo y grande! ¡No sientes miedo! ¡Sigue seriente! ¡Siempre me sigo al pensar! ¡Hasta donde se cae! ¡Siempre creeré! Nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi pensamiento. ¡Siempre me sigo al pensar! ¡Oh! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡Siempre me sigo al pensar! ¡Gracias! 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 Tu ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador. Tu ropas caen lentamente, hasta donde llegaré es difícil de creer, hasta donde llegaré es difícil de creer.